Más de 300 docentes de 13 departamentos del país, convocados por el Instituto Provinazza de la UIS, participaron en el primer encuentro nacional de la red de maestras y maestros que educan para la sexualidad redness. Es un espacio que hemos abierto para compartir experiencias con docentes de varios departamentos de este país, que han asumido el reto de educar para la sexualidad y en forma integral. El encuentro propuso a los docentes y a las personas interesadas promover y fortalecer la educación para la sexualidad a través de un intercambio de vivencias y acciones realizadas en las distintas comunidades y territorios alrededor de esta temática. La idea es básicamente intercambiar experiencias sobre cómo hacemos la educación para la sexualidad en el ámbito escolar y cómo fortalecemos el quehacer de las personas docentes en este componente. Es ese espacio que nos dan, no para mostrar, sino para compartir, para compartir lo que hacemos. Cada cual como docente, como trabajador de salud o desde su profesión, hacemos hasta lo imposible y tratamos de siempre hacerlo mejor. Así que estos encuentros nos dan esa oportunidad precisamente para reconocernos aún más y reconocer a otras personas que es una delicia estar compartiendo acá con personas de varios departamentos. Más de 20 ponencias nacionales e internacionales a cargo de profesionales de la salud, educación y el equipo del Instituto Proinapsa UIS permitieron reflexionar a los docentes participantes que han venido entendiendo y resignificando la sexualidad, la equidad de género y las habilidades para la vida como base para un proceso transformador en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Bueno, traemos una experiencia muy bonita acerca de la aplicación de la pedagogía del amor y la felicidad en educación para la sexualidad. Esto ha sido un trabajo de 10 años en el que hemos hecho un recuento riguroso de lo importante que es llevar el humor a la clase, pero específicamente hablar de temas que han resultado, digamos, contradictorios en qué sentido. Si estamos hablando de sexualidad obligatoriamente tendríamos que hablar del amor, pero no se está haciendo, no se habla del amor. Entonces lo que queremos es llevar ese mensaje, la temática del amor y la felicidad, que nos lleve también a direccionar nuevos enfoques, nuevas dinámicas, que el facilitador y el estudiante se sientan felices en el momento de desempeñarse en este tipo de procesos educativos. Transversalizar la educación para la sexualidad en las asignaturas es el reto para los docentes y las instituciones educativas, lo que lleva a actuar a favor de la formación integral, haciéndoles acreedores de un enorme poder transformador. Traducido por Marie Arias